Hola, soy Energía, hoy domingo un nuevo vídeo. Os hablaré de poco a más, pero antes, pondré la intro. Hoy empiezo desde aquí, ya que quiero mostrar una cosa nueva que ya ha dado tal. Está bastante chulo y lo he hecho en esta semana. Luego, fondo, es lo que va a salir normalmente en todos los vídeos. Y quiero que lo veáis. Y si no lo habéis visto, el viernes pasado puse un vídeo en Twitter en la que se veía cómo ponía todas las latas una a una. Así que nada, os dejo con el vídeo y luego hablamos de Power Wars. He tenido nuevos fondos, así que vamos a hablar de Power Wars. Es una bebida bastante conocida últimamente, ya que la he comprado en un kiosco y también la he visto en bastantes tiendas. Se suele ver en muchos sitios, tales como chino, supermercados, kioscos, incluso en indios o bazares. Y me costó un euro, así que está bastante bien de precio para la cantidad que es. Formato de 355 mililitros, lo que quiere decir que es una gata americana. Ya que 355 mililitros es americana y 330 es una gata inglesa. Así que existe otro sabor, sabor original, pero hoy me he decantado por esta, sabor a cola. Tiene páginas sociales, tales como Twitter, como Power Horse Drink, y podéis también encontrar una página de Facebook. Así que nada, vamos a ver su color y su sabor. Color a marrón, cola, color bastante parecido a la Coca-Cola. Y bueno, sabor, obviamente, sabrá a cola. Mucho más bueno que la Coca-Cola dicha, ya que no tiene tanto gas. Está bastante buena, sale como los caramelos de cola. Y está bastante, bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Pues si me permitís. Muy bueno. Pues eso. De hecho, mis canales como de Twitter, como igual que en Facebook, es Ener para baja guía. Está la pegatina por ahí escondida. Perdona, no se ve por culpa de todas, de este momento que acabo de hacer. Pero ya me pondrá alguna cosa de arriba, en el que ponga mi logo y alguna cosita más. Así que nada, darle a like este vídeo si os ha gustado el nuevo fondo. Y luego de irme y seguirme en mi Twitter y Facebook. Muchas gracias y compartir.